En la reunión con diputados locales en la sede del Poder Legislativo, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Castaño Suárez, ante la dinámica que fue de preguntas de los legisladores, respondió al cuestionamiento de las condiciones laborales de los policías y sus sueldos. Dijo que el Estado no está mal en el pago de los salarios. En general, en los municipios es por arriba de los 8 mil pesos. Donde más ganan ese manzanillo supera los 14 mil. Se busca homologar los sueldos. El Estado que gana menos al mes es Chiapas con 5 mil 351 pesos al mes y el Estado que más paga en promedio es Sinaloa con 14 mil 500. Y aquí tenemos a Colima que estamos en 11 mil 700, ese es un sueldo promedio, 11 mil 786 y estamos en la media de acuerdo a este diagnóstico. En cuestión de salarios, Colima no está mal. Colima no está mal en el promedio. Lo que sí hemos observado es que hay ciertas diferencias entre los municipios. Entre los municipios sí tenemos diferencias y hay ciertas limitaciones por las reglas que establecen los fondos federales en cuestión de cantidad de habitantes. Francisco Javier Castaño Suárez afirmó que hay una excelente coordinación con los policías en los municipios. Los operativos están dando buenos resultados al bajar la mayoría de los delitos. El problema es la guerra entre la delincuencia organizada. El 95% de los homicidios dolosos se ha confirmado que es por el narcomenudeo. Está trabajando mucho en cuestión de las operaciones interinstitucionales, como ustedes saben, estas operaciones las establece el gobierno federal para los 50 municipios más álgidos en cuestión principalmente de los homicidios dolosos. De los cuales, de esos 50, pues tenemos los tres, que es Manzanillo, Tecomán y Colima. Allá en Manzanillo, pues hemos estado haciendo mucha coordinación. Allí con el almirante, el director de Seguridad Pública de Manzanillo, tenemos una excelente coordinación. Estamos reforzando la delegación estatal que tenemos allá. Continuó la reunión en privado para analizar los temas a fondo, sobre todo para escuchar a los directores de Seguridad Pública de los 10 municipios. Con el fin de mejorar las condiciones laborales, impulsar las iniciativas para ello, como fue la propuesta por el gobernador Ignacio Peralta Sánchez. Noticias 12.1, Sobeida Moreno. 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 Noticias 12.1, Sobeida Moreno.